Hay algo muy malo, malo que me está pasando Se tiene que saber lo que pasa allá adentro Sentí la necesidad de sumarme a un proyecto así, con un compromiso con la historia de mi país También con personajes que si bien los regala lo que suene fuerte, la realidad Tienen todos los elementos cinematográficos que componen una gran película, un gran drama Y también el personaje en cuestión que me toca interpretar a mí Thomas Leighton tiene todo un arco que arranca desde la vulnerabilidad y su juventud Que es interpretada por Pedro Campos Hasta la madurez, crisis, depresión y finalmente la fuerza, la residencia que el personaje toma Para salir adelante y denunciar que finalmente lo que lo sana Lo más difícil fue llegar a esa escena El trabajo con Luis, con Matías Un trabajo sensible, serio, criterioso Pero a la vez también perdiendo todos los pudores para enfrentarse a una situación que es difícil para cualquier actor Digo, y para un equipo también Estamos hablando de una relación, un vínculo entre un abusador y un abusado Víctima, victimario, y todo lo que se cruza entre medio La figura de un padre, la relación con Dios, la dependencia, el amor, el cariño Hay todo ahí, manoseado Hay mucho de perversión de parte de este personaje También de Karadima Pero la verdad que creo que se hizo con mucho tacto Por lo mismo la película está calificada para mayores de 14 años Justamente para ejercer esa anhelada discusión, debate, el debate familiar Y que la gente pueda conversar lo que sucedió, lo que pasa Y más allá del abuso sexual al interior de la iglesia El abuso de poder, como ejercicio de poder Que es algo que sucede, que se ejerce constantemente en muchas partes El trabajo del actor es raro, pero uno sin pensarlo Una puerta te abre otra puerta y un trabajo te lleva a otro Y en ese sentido yo había hecho la celebración Que es Festel Una obra inspirada en esta gran película danesa Que justamente habla de pedofilia y nada más entre un par y un hijo De Maduro Y que justamente me tocó ser una especie de embajador de esto Porque lo hice en Argentina, lo hice en Chile La gente me tocaba la puerta y me decía Oye, es impresionante, a mí me pasó esto hace 20 años Y me fui enterando cada vez de más casos, más casos Y cuando me cae este guión, dije Bueno, voy a poder depositar todo esto que he trabajado Y todo lo que sé, todo lo que he conocido de esta historia tan triste Y bueno, eso fue un trabajo previo Luego fue el guión, la investigación periodística Todo lo que pudimos saber también a través del juicio canónico Y lo más importante fue la reunión y los encuentros que tuve con James Hamilton Que son la inspiración fundamental de este personaje Me pasó lo mismo que le pasa a miles de voces disidentes al interior de la iglesia La iglesia no es una persona, no es un cargo, no es una jerarquía La iglesia somos todos Y yo sin ser practicante, no soy creyente Tengo una formación católica, tengo fe Y eso no me lo quita nadie Ningún, entre comillas, mal pastor, ni mal practicante Ni caradima, nadie me la va a quitar Y el problema es que lamentablemente hay personas que sí se la quitan Como en el caso de estas víctimas Esta película no es un ataque a la iglesia, ni mucho menos La película está hecha por gente que incluso sufre, padece lo que le está sucediendo a la iglesia Y vemos que la iglesia no, o las autoridades de la iglesia no toman carta en el asunto Vemos por el mismo caso de Barro Vemos como ESAT y como diferentes autoridades De alguna manera avalan esta impunidad constante Y eso, bueno, solo puede generar indignación, rabia e impotencia Me parece que es una película que incomoda Es una película que hace 10 años no se podría haber hecho en Chile Es una película que busca iluminar justamente sectores Que estamos acostumbrados a meterlos en la sombra, debajo de la alfombra Y eso a mí me enorgullece ser parte de un proyecto Que tenga el carácter, el coraje de poder iluminar justamente esa zona De no tener miedo a represalia Somos muy amigos, tengo una admiración, un respeto por su trabajo Creo que el personaje que componemos y que fue una bajada de parte de Matías, del director No es un lugar común, una caricatura del villano ni del malvado Sino que es un personaje que es encantador, que es adorable Que tiene un carisma propio de un líder de una secta Y eso hace que no caigamos en un preconcepto, en un prejuicio No es la víctima el que sufre, sino que es un personaje que está ahí Que también se le atraviesan muchas cosas Duda, ambigüedades, miedo, pasiones Y eso hace que la película tenga el nivel de sutileza Para transformarse en algo que el público debería terminar de cerrar O sea, el público debería terminar de cerrar y hacer su propio juicio La película no hace juicio, entre bueno y malo, entre moral y no moral Es la gran misión que puede llegar a tener el cine Y quizás justicia, no sé en qué plano Pero en términos públicos, hacer justicia En términos de concientizar, de sensibilizar también Y por qué no decirlo, que también esto empuje A algo más grande también Hay un secreto a voces que tiene que ver con Con que lo de Barros se está discutiendo en Alta Esfera Digo, Vaticano O sea, como que todo esto pueda sumar también Para, básicamente, para que muchas personas encuentren la paz Que puedan abandonar sentimientos de rabia, rencor, impotencia Y poder, a través de esa justicia tan enlada, encontrar paz Yo creo que es justo y necesario Esta es una invitación para verse reflejado en lo bueno, lo malo Lo triste, lo doloroso Pero una película esperanzadora, con un mensaje potente Y que estoy seguro, seguísimo, que nos va a emocionar Así que, acompáñanos este fin de semana Sobre todo este fin de semana y el próximo Que es muy importante, con el Bosque de Carayma ¡Suscríbete al canal!